Bienvenidos amigos a un nuevo video en el cual les voy a mostrar el como van a poder descargar el juego llamado Limbo Que pues mas que nada es como una tipo historia, si mas que nada es un juego como de historia Pero tambien te da como al parecer que es un juego de terror pero la verdad es de que no No es como de que de miedo pero bueno al final es algo confuso el juego y es muy entretenido Es como de que te metes y te clavas mucho en el Y pues bueno este juego es de paga no se la verdad cuanto es su precio original Pero pues bueno esta vez pues vamos a traerles la manera tipo de como van a poder descargar el juego gratis Y lo van a poder jugar gratis igual pues el juego solamente para sacarle logros o asi o para lo que ustedes lo ocupen O si les interesa jugarlo o asi pues bueno al final el juego no pesa nada La verdad es que no pesa ni un giga ni nada de eso Y pues bueno ahora si vamos sin mas rollos por asi decirlo sin mas relleno Que mucha gente me dice que lo meto pero pues bueno en el final solamente yo explico bien en los videos Y pues bueno aqui este tutorial va a ser corto bueno según yo aunque no creo pero yo creo que lo voy a explicar bien Para que no pierdan su tiempo buscando otros videos o asi Y pues bueno este video es muy sencillo y la manera de como van a poder descargar el juego de verdad es que es muy sencillo Ustedes se pueden tardar en hacer todo como unos 15 a 20 minutos acaso si es que se dedican a ello Pero pues bueno esto va a constar de algunos cuantos requisitos que la verdad es que son muy sencillos No se porque pero bueno son muy sencillos estos cuantos requisitos Y la verdad es de que como yo lo decía no se van a tardar tanto Estos solamente son para apoyarnos a nosotros y tambien para seguirlos apoyando ustedes Este es un proyecto que tenemos nosotros que somos si no me equivoco dos administradores principales que tenemos este proyecto Y pues bueno ahorita ya lo llevamos a cabo con 9 personas osea incluyendome Y pues bueno este proyecto ya lleva como 3 o 4 meses y pues bueno seguimos creciendo Y pues seguimos apoyando a la comunidad de Xbox Y pues bueno esta vez le toco al juego llamado Limbo que ya lo haya dicho ya había resumido de que se trataba el juego Y pues bueno así como lo digo es un juego muy 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 viciado tipo de que te vas a clavar ahí Y pues bueno también puedes conseguir logros y como tal Pero bueno yo creo que la mayoría de personas que vienen a este video es porque ya saben como conseguirlo Y pues bueno ya saben de como conseguirlo ya saben de que se trata o así no O si no saben pues bueno aquí les pongo el contexto Igual juéguenlo porque si es muy entretenido yo ya lo jugué y pues bueno Los requisitos son muy sencillos están todos en la descripción Los invito a que se vayan a la descripción y se guíen desde mi voz No se enfoquen mucho en el video porque en el video no van a ver nada Simplemente es un relleno como tipo trailer en el video Y pues bueno la verdadero está en la descripción y en mi voz por así decirlo Se vayan guiando y pues bueno va a haber sesiones en la descripción Que va a haber como youtube Va a haber como instagram, kawaii, twitch, códigos de kawaii Grupo de whatsapp si no me equivoco son todos Si si no me equivoco son todos Y pues bueno desde aquí ya ustedes se notan como de que va a haber muchos requisitos Así pero la verdad es que no Pues bueno empezamos desde la parte de youtube Que en la parte de youtube solamente es un canal a seguir Que el canal es este mismo en el que están viendo este video Entonces no necesitan meterse ese link obligatoriamente Porque los va a mandar a este mismo canal Entonces suscríbanse desde aquí viendo este video Activen la campanita porque eso es bueno Eso es muy bueno para que les notifique de todos esos tipos de juegos Que les estamos trayendo gratis para que ustedes puedan jugar Y conocer más sobre videojuegos Si a ustedes les apasiona esto pues a conocer muchos más mundos Por así decirlo en los juegos Y pues bueno una vez te ha completado Una vez se suscriban Le den like a este video Pues le toman captura Y pues bueno vayan acumulando Porque esas capturas va a ser la evidencia Para que nosotros les podamos ayudar con el juego que ustedes buscan En la siguiente parte que es instagram Son dos cuentas de instagram Que los dos están en la descripción Recuerden que ningún link está vencido Eso yo eso lo tengo 100% confirmado Si los van a mandar Y no va a haber problemas con los links Yo sé porque la verdad es que pues al final Nosotros confirmamos todo antes Y pues bueno Son dos canales de por así decirlo Dos cuentas de instagram Las cuales están en la descripción Ustedes se tienen que meter Y pues bueno si ustedes no tienen la aplicación O no se la pueden descargar También desde un navegador se puede Y pues bueno Nada más creense una cuenta Que creo que se puede vincular Con una guía de facebook creada Y pues bueno Una vez hagan eso Siguen las dos cuentas Toman la captura De que siguen a las dos Y ya estaría listo La sesión de instagram Pues bueno En la siguiente parte Que creo que es la de kawai Y si no pues al final Ahí está todo en la descripción En esa parte Ustedes se van a ubicar Descargándose la aplicación Esto es muy sencillo también amigos O sea ustedes tienen que descargar La aplicación de kawai Ya que pues Aquí lo que tienen que saber Es de que no Por así decirlo No se puede abrir desde un navegador Entonces se tienen que descargar La aplicación si o si Tienen que seguir La cuenta que está Ahí en la descripción Es solamente una Es muy sencillo la verdad Entonces nada más Sigan a esa cuenta Tomen captura Igual si no tienen la Si no tienen una cuenta Se pueden registrar Con facebook Con google Y si no me equivoco Con un número personal Eso depende de regiones O no sé a que se deba Pero pues bueno Esto es a lo que yo voy Ya lo que continúa Tipo Lo que Lo que prosigue Es la sesión De De twitch Obviamente ya tomaron La captura de kawai Y pues una vez se pasen A la parte de twitch Eso también es muy sencillo Ustedes se tienen que crear Una cuenta Que tal vez Tú ya tengas una creada Y pues bueno Ya no es necesidad Ni de instalar la aplicación Creo que hasta twitch Se puede abrir En tu mismo Xbox One Y pues bueno Esto es muy sencillo También nada más Criate una cuenta Si tienes pues ya Y pues bueno Va a haber un link Que también te va a mandar Al canal de twitch Que también lo tienes que seguir Y todo está en la descripción Recuerden eso Y pues bueno Con eso Quedaría acabado También esa sesión Que es la de twitch En la siguiente sesión Que es la parte De códigos de kawaii En esta parte Mucha gente se nos confunde Y no mandan este requisito Y pues bueno Esto es muy sencillo Amigos La verdad es que Es muy sencillo Hacer este requisito Este paso Muy importante Es muy 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 sencillo Lo único que ustedes Tienen que hacer Es más que nada Como les explico Ustedes se tienen que meter A la parte de su perfil De kawaii Y en la parte de arriba En una moneda dorada Van a aparecer Una parte que dice Vincula código de invitación En esa parte que dice Vincula código de invitación Vas a poner el código Que te corresponde En la descripción Solamente hay tres Que tres países Son de México Colombia Argentina El código no es internacional Por así decirlo Más que nada A esto voy De que si tú eres de España Por ejemplo O si tú eres de Perú O tú eres de Chile O tú eres de No sé O sea Eres de República No vas a poder Poner el código O sea Nada más Si tú eres de México Pones el de México Ahí está todo En la descripción Organizado Si tú eres de Colombia Pues vas a poner el de Colombia Si tú eres de Argentina El de Argentina Es muy sencillo esto Si tú no eres De ninguno de esos tres países Nosotros vamos a saber Luego luego Por tu número Y pues bueno No te vamos a pedir Ese requisito Pero si tú eres De alguno de esos tres países Hazlo Que la verdad es que No es nada difícil Igual Tomen captura Y listo O sea Estaría listo Y finalmente En la parte Que es la de grupo De WhatsApp En esta parte Solamente tienen que meterse A un grupo Que está en la descripción Igual puede haber Dos de WhatsApp O puede haber uno O tal vez Ya cuando estén viendo Este video Ya haya uno en Instagram Y dos en En WhatsApp ¿No? Entonces pues bueno Una vez tomando en cuenta Todo esto Pues métanse a los grupos Porque ahí van a mandarle Las pruebas A cualquier administrador Cualquier administrador Lo puede atender En cualquier tipo hora O al menos En cuando ellos puedan Porque hay veces Que las personas Son muy impacientes Que no se esperan Y pues se quedan sin juego Insultan a los administradores Insultan a la gente Y pues bueno En este caso Pues los invito A que se unan Y estaría listo Una vez manden las pruebas El administrador Los va a atender Igual Una vez le manden Pues las capturas De todo Ellos les va a dar Acceso O sigan las indicaciones Que les van a dar Y estaría todo listo Sin más que decir Creo que hasta acá Te dejaría este video Si fue de tu agrado Si fue de tu ayuda ¿Eh? Si fue de tu ayuda Regálame una suscripción Más aparte de los requisitos O comparte mi canal Para que más amigos Puedan Bueno más que nada Tus amigos Puedan conocerme Y pues bueno Sin más que decir Nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!